Mírate, quien te dice a ti que lo que hay que hacer Es perseguir lo que no te hace bien Para lucir perfecta de cara a tu galería ¿Sabes qué? La soledad no se llevaba bien Con no vivir la vida al cien por cien Qué malo es sentirse solo estando en compañía Y así se pasa la vida Creyendo que es infinita Y sin pensar que algún día Lo mismo va a y se nos gira Oh, 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 oh Mírale, día tras día se iba a trabajar Y descuido lo que le hacía bien Con regresar a casa y no pensarle a levalidad Sabes bien, si estás al margen siempre puedes ver Que el hombre nunca es más que la mujer Por mucho que en tu casa fuera lo que se decía Y ahora bien mírame, que nadie diga que eso no lo podrás hacer Con tu energía en un lugar que se vea bien Mueran de envidia los que no tienen personalidad Y así se pasa la vida Creyendo que es infinita Y sin pensar que algún día Es lo mismo, hay semis ¡Gracias! 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 Y así se pasa la vida Creyendo que es infinita Y igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!